Hola estudiantes, aquí estoy el maestro Walker con un libro que se llama No a Norman, la historia de un pececito dorado. ¿Tienes tú una mascota? Yo tengo tres peritos en este momento. Y los peros hacen buenas mascotas, ¿verdad? También los gatitos. Piensen, ¿hay un animal que no haría buena mascota? A mí me gustan los elefantes y también las ballenas, pero estoy seguro que estos animales no serían buenas mascotas. Este es el problema que el niño tiene en el libro No a Norman. Norman, el pececito dorado, no era precisamente lo que este niño esperaba. Él quería una mascota diferente, una que pudiera correr y jugar, trepar a los árboles y correr detrás de cosas divertidas. Una mascota suave y peluda que pudiera dormir junto a él en su cama. No a Norman. Pero cuando decide cambiarlo por otra mejor, se da cuenta de algo. ¿Será que Norman es mejor compañero de lo que él había pensado? Nosotros vamos a ver. Y antes de leer, quiero que piensen ustedes. Muchas veces los libros tienen mensajes o lecciones que nosotros podemos aprender. Y este libro nos puede enseñar un mensaje muy bueno acerca de ser amigos. Quiero que piensen en qué ejemplos de ser amigos hay en este libro. No a Norman, por Kelly Bennett, ilustrado por Noah Jones. Ahí está Norman. Y me parece que Norman es un niño que recibe, es un regalo que recibe el niño por su cumpleaños. Cuando me regalaron a Norman, yo no lo quería. Yo quería una mascota diferente, no a Norman. Quería una mascota que pudiera correr y jugar. Una mascota que pudiera trepar a los árboles y perseguir objetos divertidos. Una mascota suave y peluda que pudiera dormir en mi cama por las noches. No a Norman. Todo lo que hace es nadar en círculos y círculos y círculos y círculos y círculos y círculos y círculos. Es cierto. Me parece que Norman no es bueno por esas cosas que pueden hacer los gatitos o los peritos. Lo tengo decidido, Norman. Te voy a cambiar por una verdadera mascota. Norman no se mueve. No mueve ni una aleta. ¿Y cómo voy a hacerlo? Nadie va a querer a un triste pez dentro de una pecera sucia. Cuando colocó a Norman en su pecera limpia, da saltos, volteretas en el aire y mueve feliz sus aletas. Es tan cómico que me entras ganas de reír. Norman no pienses que porque me hayas hecho reír, me voy a quedar contigo, le advierto. Ya verás mañana. Norman hace burbujas con el aire. Al día siguiente, decido llevar a Norman al colegio, o sea, a la escuela. Cuando me toque hacer mi presentación en clase, diré maravillas sobre él. A lo mejor alguien lo quiere. De camino a la escuela, me encuentro con mi amigo Austin. Austin tiene un perro juguetón y siete cachoritos. Ahí están. ¿Quieres cambiar uno de tus cachoritos por Norman? Le pregunto. ¿Quién es Norman? Pregunta Austin. Mi pececito dorado, contesto. Oh, oh, ¿qué está pasando? Para cuando me doy cuenta lo que sucede y corro a rescatar a Norman, la pecera casi no le queda agua. Ay, los cachoritos se estaban tomando el agua de Norman. Lo siento, Norman, le digo, al llegar al colegio. De verdad que lo siento. Por fin, me toca hacer la presentación en clase. Pero cuando comienzo a hablar de Norman, Emily se vira y grita, Jenny no está. ¿Quién dejó que se escapara mi culebra? Oh, oh, ¿qué va a pasar? ¿Alguien escucha la historia de cómo conseguí a Norman? ¿Hay alguien que me pida sostener la pecera? No. Todos corren y gritan tratando de encontrar la culebra. Todos menos Norman. Él me mira atento desde su pecera. Gracias por prestar atención, le digo. Oh, si yo pienso, los buenos amigos se prestan atención el uno al otro, ¿verdad? Esa tarde, tengo clase de música. Tan pronto termine, iré a la tienda de mascotas para cambiar a Norman. Saco mi tuba y comienzo a tocar. Bum, 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 ba. Ba, 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 bu. Bu, 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 bu. Miro a la pecera y veo a Norman que se mueve al ritmo de la música. Glú, 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 glú. Entona Norman. Norman, miren, Norman está cantando, exclamó. Presta atención, me dice el profesor. No desafines. El profesor hace que me quede después de clase para practicar. Y cuando termino, ya es tarde para ir a la tienda de mascotas. No pienses que porque te guste como toco, me voy a quedar contigo, advierto a Norman. Él solo dice glú. Por la noche estoy completamente dormido. Y de repente, crack, crash. ¿Qué es ese ruido? Crack, crash, crash. Uy, hay algo en la ventana. En ese momento de reojo, veo a... ¿Qué va a hacer? ¿Un ladrón? ¿Un monstruo? ¡Norman! Él no tiene miedo. Tampoco nada en círculos. Hace glú y me saluda con su aleta. No estoy solo. Ay, qué feliz, Norman. Me acerco a la ventana con Norman y corremos la cortina. Era solamente la brama de un árbol. Gracias por cuidarme, Norman. El sábado llevo a Norman a la tienda de mascotas. Tal y como tenía pensado. Veo gatos y peros, culebras y pájaros. Veo ámsteres, ratones y lagartos. Cualquiera de ellos sería una buena mascota. Pero ninguno es Norman. Cuando me regalaron a Norman, no estaba seguro de que fuera la mascota que yo quería. Pero ahora, aunque pudiera elegir la mejor mascota del mundo, no lo cambiaría por nada en el mundo. No a Norman. Un pez muy especial. Ya terminó el cuento. Entonces piensen cuáles ejemplos o cuáles mensajes podemos aprender de este cuento acerca de hacer amigos. Comparta con alguien en la casa y tal vez puedes escribir en tu cuaderno. Hasta la próxima. Hasta la próxima.